Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas noches. Yo me llamo Letzi. Hola, Letzi. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 21 años. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanas. ¿Y cómo se llaman? Karen y Lisa. Oh, muy interesante. ¿Y cuántos años tienen? Karen tiene 22 años. Lisa tiene 24 años. Ah, muchas gracias. ¿Y él quién es? Él es mi bebé. Se llama Julián. ¿Y cuántos años tiene? No tiene años. Tiene seis meses. Oh, muy interesante. Oye, Letzi, ¿y de dónde eres? Yo soy de México. ¿De qué ciudad? De Jalapa, Veracruz. Oh, muy interesante. Muchas gracias, Letzi. Hasta luego. Hasta luego.